Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, gracias mi 042, nos puso este rolón tan alegre, la verdad, por esta gran victoria que tuvo nuestro equipo Cruz Azul. Y bueno, mi banda, señores, en subidas y en bajadas, en rectas, como sea, nuestra máquina cementera viene pita que pita que pita. Ahora, es verdad, empezó la verdad con un primer tiempo excelentísimo, me gustó mucho cómo estuvieron jugando, cómo se estuvieron combinando, armando las jugadas. Después del gol, señores, que metió Escobar, digo, golazo que mete este hombre de corazón azul, baja un poco la intensidad del partido y la verdad, mis respetos para León, señores, un equipo digno, digno de este partido. Me gustó porque nos tuvo a todos con la adrenalina encima, un partidazo que nos regaló, pero al final, bueno, sea o no, lo marcan, es un penal y la verdad, con autoridad, con seriedad, con profesionalismo, agarra el Santi Jiménez y lo mete, señores. Da una muestra de cómo se mete un penal cuando se tiene que cobrar. Eso me gustó. Chavo de 19 años, señores, se encara la verdad y deja caer la pierna como va. Y eso que lo adivinó el portero, sin embargo, no pudo hacer nada. Ya al final ese fue en el minuto 89. En el minuto 89, ganamos Branda Azul 2 a 0, gol de Escobar en el minuto 5. Bueno, dicen que en el minuto 3, perdón, yo lo tengo aquí en el minuto 5. Y ya en el 89, Santi, de manera de penal, mete el segundo gol y ganamos 2 a 0, señores. Y con esto sumamos ya 7 puntos, mi banda azul. La verdad, hay que aplaudirle a Roberto Dantes y Boldi. El planteamiento que hizo en el primer tiempo sirvió de mucho. Porque si hubiéramos jugado los dos tiempos flojos, la verdad, yo creo que hubiera tenido otro final el partido. Pero, afortunadamente, se desenvolvieron muy bien en el primero. Toman delantera, termina el primer tiempo, se van a descanso. Regresan y el León encima, señores. Hace cambio Roberto Dantes y Boldi. Sale el Cabecita Rodríguez, entra Jonathan y, digo Jonathan, este, el Santi Jiménez. Y a lo que fue, a meter su gol de penal. La verdad, me da mucho gusto de este marcador porque se lo merecía nuestro equipo Cruz Azul. Fue el equipo que más estuvo rematando, que más estuvo llegando. Fue el que contraatacó desde el primer tiempo. El segundo tiempo, sí, la verdad, se echó para atrás. Y estuvo como que nada más defendiéndose de que no le metieran ni un gol. Hay que aplaudirle también al Chico Orona. Por ahí se la sacó con una jugada. Un taconcito que hizo un jugador de León. Y logró evitar que entrara ese balón. Bueno, mi banda azul, tomen nota. Dos goles, uno de Escobar en el minuto tres. Otro gol en el minuto ochenta y nueve del Santi. Un Cruz Azul, la verdad, muy bien plantado, muy bien parado. No me gustó mucho el segundo tiempo. Pero bueno, un primer tiempo, la verdad, muy bonito para poder disfrutar. Y sobre todo, lo que más nos llena de felicidad y alegría es el triunfo de 2 a 0. Que al final del partido, así termina. 2 a 0 contra León. Gana nuestro equipo Cruz Azul. Hay que mandar las felicitaciones. Voy a esperar tus comentarios y tus opiniones. Entonces, referente a este partido, hay que hacer objetivos en la crítica. Pero sobre todo, brother, te pido que felicites al once que estuvo jugando. A los suplentes, a todo el staff, a Roberto, Dante, Ziboldi. La forma en que planteó el partido y logró sacarlo. 2 a 0. Ponle tu bonito comentario también a estos bros de Corazón Azul. Bueno, banda, voy a mandar saludos para banda que estuvieron apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. La verdad, son muchos los bros de Corazón Azul que estuvieron apoyando. No me da tiempo para mandar saludos a todos, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo. Voy a mandar saludos, señores, para César Humberto Echeverría Torres. También voy a mandar saludos para Raúl Alcalá, para Justo Pineda García, para Raúl, ya dijimos Raúl Alcalá. Para Nermesio Hernández, para Carlos Alonso Elizalde Bolaños, para Dionel Marcos, para Enrique Mariano Moctezuma Díaz, para Daniel Juárez Robles, para Germán Salas, para Elías Cervantes, Julio Jesús y para Homero Cruz. Todos ellos brothers de Corazón Azul que estuvieron apoyando a nuestro equipo Cruz Azul en este partido contra el León. Bueno, mi banda azul, voy a esperar tus comentarios, tus opiniones, tu bonita felicitación para nuestro equipo Cruz Azul, para Roberto Dantes y Boldi, para todo el staff de Azul que le echó ganas en este partido. Y hay que desearle de corazón que se mantengan y que sigan jugando así. Mi 042, si tienes lista la rola, échatela. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.